Tema número 2. Clasificación de la información. Las organizaciones se han preocupado por todo lo referente a la información que producen y reciben. Por tal motivo, se ha clasificado de acuerdo con su valor, los requisitos legales que deba cumplir, la sensibilidad y el nivel de criticidad que tiene para una empresa. Es decir, no basta con identificar la información, sino que es necesario cuantificar el valor que tiene para la organización, con el fin de distinguir qué tan sensible es dicha información a la pérdida, la divulgación o falta de disponibilidad. Sin embargo, estos no son los únicos criterios existentes para clasificar la información, puesto que el desarrollo de políticas estatales, tales como protección de datos personales, ha permitido que se amplíen los niveles de clasificación. No existen reglas estrictas sobre los niveles de clasificación que una organización debería utilizar, lo cual depende más de sus necesidades. No obstante, en la siguiente tabla se sugiere una clasificación general, la cual suele utilizarse en la industria. Clasificación pública. Definámosla. Información que puede ser divulgada sin que ocasione perjuicios a la organización o una persona. Preferiblemente no se divulga. Un ejemplo sería cantidad de personal trabajando en un proyecto. Clasificación privada. Información personal que no debe ser divulgada. Su difusión puede afectar negativamente a la empresa o a la persona. Un ejemplo, información médica. Clasificación confidencial. Información que solo debe conocer la compañía. Esta información se encuentra exenta de transmisión, de acuerdo con las leyes y regulaciones donde se utilice. Su difusión puede afectar negativamente a la empresa o a la persona. Un ejemplo sería códigos de programación. Clasificación sensible. Información que requiere cuidado especial para garantizar la integridad y confidencialidad, protegiéndola de modificación o eliminación no autorizada. Ejemplo, la información financiera. Clasificación no clasificada. La información no es sensible ni se encuentra clasificada. Ejemplo, manuales de dispositivos como computadores. Clasificación sensible pero no clasificada. La información tiene un nivel de secreto menos que la información sensible, puesto que si se revela, podría no ocasionar daños. Ejemplo, respuestas de los puntajes de algún texto. Clasificación secreta. Información que no debe ser revelada, pues podría generar daños a nivel nacional. Esta clasificación suele utilizarse en ambientes militares. Un ejemplo sería planes de despliegue de tropas. Clasificación ultra secreta. Información que no debe ser revelada, pues tiene implicaciones perjudiciales a nivel nacional. Esta clasificación suele utilizarse en ambientes militares. Y un gran ejemplo sería la información de satélites espía.